Bienvenidos, seguimos acá en la Galería Ramírez, segundo piso, estoy con Gloria de la marca Almudena y nos va a contar todo lo que tiene para ustedes. ¿Cómo estás Gloria? ¿Cuántos años ya la marca en Gamarra? Tengo 15 años en Gamarra, ahora tengo el nuevo emprendimiento de ropa materna hace dos años, que son ropa para las mamitas que están en la dulce espera. A ver, cuéntanos por acá, ¿qué es lo que tenemos por favor? Tenemos los vestidos en jean para las mamitas embarazadas. Un jean fresco, en algodón. Jean en tela fresca, no solo lo pueden usar cuando están en la dulce espera, también lo pueden usar después de que dan a luz. Después que sale el bebé, también se puede seguir usando porque ya es una prenda de Cuba. Ah, excelente. Y este enterizo que ahorita está full de moda, los enterizos, ¿no? En lino. Enterizo en lino materno, que también lo pueden usar las mamás que están en la dulce espera, así mismo lo pueden usar las señoritas que no están embarazadas. Es una prenda que se adecua. Pero también tenemos vestidos, por ejemplo, cuéntanos algo más elegantón, ¿no? Para las mamitas. Tenemos vestidos para baby shower, tenemos en tela fresca, tenemos vestidos para revelación, vestidos para baby shower en vestidos cortos. Claro, mira todo lo que hay, ¿no? O sea, tenemos estos colores más elegantones, más bonitos cuando se hace la revelación de sexo del bebé, ¿no? Sí. Y también tenemos los vestidos en lino, fresco, que, o sea, que las mamitas que están en la dulce espera y también las señoritas. O sea, van a estar las pobres en la espera, pero elegantes, cómodas. Y también tenemos estos vestidos muy clásicos, ¿no? Sí, vestidos playeros. Estos son los vestidos playeros, son de chalice, ¿no? En lino. También tenemos en lino. Lino, en chalice. En materiales, ¿no? Sí. Y también tenemos acá todas las tallas. Por ejemplo, nuestros emprendedores, ¿no? Nos van a preguntar, ¿hay todas las tallas? Tenemos desde la talla small hasta la talla 2XL. Y los precios, lo más importante, ¿desde cuánto pueden encontrar? Los precios son bien módicos. Aquí hay precios vestidos desde 30 soles, 60 soles, 90 soles. ¿Las blusitas, desde cuánto? Las blusitas tenemos desde 40 soles. Excelente, todas las tallas. Sobre todo, cuéntale a nuestros emprendedores dónde pueden encontrarlos, cómo los ubican, número de teléfonos, redes sociales, dirección. Nos encontramos en el Centro Comercial Ramírez, tienda 201. Tenemos nuestro TikTok Almudena. Nos pueden ubicar en la cuadra 9 de Gamarra. Ajá, pueden venir directo a la cuadra 9 de Gamarra. Entran al Centro Comercial Ramírez, segundo piso. Y ahí entrando está Almudena. Es muy fácil ubicarlos. ¿Algún teléfono directo donde puedan comunicarse a lo mejor? Pues para los pedidos por mayor, para provincias. 993-807-499, el WhatsApp, el mismo número. Pueden pedir por WhatsApp o encontrarlos directamente o contactarlos como Almudena a sus diferentes redes sociales. Y aquí Gloria los va a atender con todo gusto. Y ya saben, si compran más de dos, tres prendas, precio mayor, ¿sí o no? Atendemos pedidos al por mayor y menor. Hacemos envíos a provincias. Y a todo el país también se hacen los envíos inmediatamente. Bien, vamos a seguir recorriendo Gamarra y trayendo lo mejor de las marcas de Gamarra, así como Almudena. Y acá nuestra modelo nos va a mostrar cómo se lucen las prendas de Almudena para que ustedes puedan apreciar, ¿no? ¿Qué estamos viendo, Gloria? ¿Qué vestido lleva puesto nuestra modelo? Vestido en lino, tela fresca, tenemos desde la talla small hasta la XL. Y que tiene también, ¿no? Este elástico, panal de abeja, que es muy asentador y que también se adecúa, ¿no? Al cuerpo. Así es, vestidos playeros. Claro, ideal para ir a la playa o también para estar en casa. Es más, con unos accesorios, unos zapatos, unos collarcitos, unos accesorios, también una salidita, ¿no? Así es. Bueno, aquí acompañados de Almudena con Gloria, vamos a ir a una pausa comercial y regresamos con nuestro bloque Líderes que Infrirán no se muevan. Ya volvemos. Gracias. Gracias.